bueno entonces las cosas se pusieron un color de hormigas mire pues lo que lo venimos a meter metí la patita al principio todo se oyó raro y feo por la forma en la cual lo explicaron todos se fueron así un solo no dejaron que lo explicara muy bien por eso todo pero estuardo comenzó a explicar no porque le íbamos dando la secuencia y las preguntas que yo le iba haciendo ustedes fueron los que llegaron a esa parte yo quería yo quería darle la vuelta a decir que que después del auto pues yo veía algo entre ustedes y quería saber entonces pero ustedes vinieron y dijeron no pues de un solo al grano somos es que mire elías yo le voy a explicar y ahora sí porque lo comentamos ajá porque considero que era necesario para llevar un gordo usted tiene que tener que comenzar con respecto a todo el rey podía comenzar después de la actuación no a donde todos hemos venido donde se tenía que contar se escuchó pero porque se escuchó pero ahora mencionar me entiende pero si hay ciertas partes que tal vez no se aclararon bien todos los detallitos los detalles que no los aclaramos bien pero si casi la mayor parte de así sucedió correcto así es bueno entonces el detalle de que se comenzó como decían arruinar la relación y al final pues terminaron ahora ahora ya no es el problema con la suegra como decían por ahí en cebatelomo mire le voy a le voy a comentar algo le dice y esto lo voy a decir porque es real es real por ahí este le dijo la suegra vaya le dijo como se le robó la hija vaya le dijo aquí vengo le dijo si está enojada con ella yo aquí estoy le puse pues venga para acá lo batizando me no pero en este momento no medita porque no se le ha robado y si venimos todos bueno vamos a las siguientes partes vamos a la siguiente parte por ahí viene la marielita seguridad por favor bueno vamos a la siguiente parte de marielita fueron las que llegaron después verdad me parece no fueron las que continuaron cuál era el papel de marielita vamos a ver con quién le tocaba a su ella tenía muy poca la participación verdad qué era lo que usted qué era lo que usted hacía marielita que eran sus papeles ahí más que todo yo le llegaba bien y en el que inducía a rené y cuando ya le con la cara también en el cuarto claro me lo quería quitar claro claro jajaja también fue esa parte ya que retomamos eso es otra cosa es otra cosa fue este es otra cosa fue este pero eso fue no me acuerda no me acuerda no me acuerda es que hay partes en las cuales no se acuerda uno no me acuerda uno no me acuerda yo no me acuerda no me acuerda no me acuerda y eso sí y la verdad pues también no me sentí no me sentía a gusto que era lo más difícil para usted marielita le tocaba que cachetearlo me las aguantaba nada más me las aguantaba al llegar a la casa al llegar a la casa al llegar a la casa nada más eso y ya de ahí siempre quiero ver una parte que fue difícil también para mí fue cuando herida social este rené se se vivió así de mujer y que me tocaba que andarle diciendo que como que no fuera a hombres ya eso era difícil para usted mariela incluso insulté también a a eris de los tracería mujerado también porque le dije que si rené se ponía ropa también él lo podía hacer pero por qué porque era mi hermano y a mí también me trató siempre pero por fin vos no no pero fíjense que ese todo te tonto pero tiene sentimiento igual que todo si igual que yo mira que hasta las piedras llora no va a tener sentimiento bueno este que fue lo que usted sintió mariela cuando yo a a rené con carito ahí en el cuarto la verdad pues si aunque yo sabía que era estación y todo pero si se siente en esa parte que lo ha ido haciendo en esa parte le ias aclarando ahí creo que nos sentimos incómodos los tres los tres porque yo en realidad si todos pueden ir a ver ese video se pueden fijar que yo no hice mi orientación porque me sentí incómoda igual yo sentía raro estar con alguien que sé que tiene pareja y sé que la actuación lo sé y claramente todos lo sabemos pero igual a rené le costó porque cuando la mariela entró y todo incluso cuando ella se puso mal a mí me hizo sentir mal porque yo sé que en el fondo ya siente algo feo igual me había pasado a mí también exacto con quien le costaba más hacer los papeles a ustedes caro a mí al principio o al final siempre en todo en todo en todo es que entonces ahí no puedo responderle específicamente bueno con rené pues va vamos allí con el grano con rené había unas unas actuaciones que hicimos algunas veces una vez que siento de que la hicimos bien la única que siento que no no pude actuar bien igual creo que ni él nadie pudimos fue esa vez que nos encontró la mariela en el cuarto venga don carmelo fue la única vez que yo sentí fue la única vez que yo sentí fue la única vez que yo sentí es incómodo actuar con mire y cuando le tocó actuar con carmelo igual soy sincera y creo que todos lo saben y se dieron cuenta me costó demasiado ¿por qué? pues no sé en qué estará él ya pero la verdad incluso ya pasó el tiempo pasó y yo no me acostumbré a actuar con él me costaba bastante por más que yo quiera el esfuerzo don carmelo don carmelo ¿cuáles eran las formas de llegar? porque carita era la pretendiente suya estando ya usted con noemí que era lo que usted le decía sí sí para empezar yo me sentí incómodo con ella verdad porque un poquito tiempo de conocerme yo con ella yo sentía pena el papel que nos sentí a envolver y yo con ella porque yo no estaba dándole a conocer y entonces ya cuando llegamos a la hora yo sentí serio ¿cuándo le vas a tomar la camisa? no no si el video el video el video que más me costó hacer y creo que igual a carmelo el que más nos costó fue el de donde supuestamente salimos del monte como les comentaba si no hay humildad si no hay sencillez hablábamos de de don carmelo vale don carmelo quite la camisa a don carmelo va humildemente verdad que a veces bromeando le digan la cosa y va la obediencia verdad entonces a veces los muchachos hacen algunas bromas como dicen que tal si sale esta escena así ya sabe cada quien aportan su idea de mejorar de mejorar pero ahí no salimos del carril pues porque yo por ejemplo así yo que lo dirijo se supone que tengo que hacer el más serio es el que más molesta entonces ahora en cuanto a la primera parte que se dio pues hay muchas cosas que corregir verdad cosas que no salieron bien en cuanto a lo que dice estardo pues hay que poner un poquito más de seriedad para poder poner orden en un grupo hay que tener seriedad humildad a todos los que están trabajando es lo que se les pide verdad y que sean sinceros verdad porque tampoco como se les va a forzar a hacer algo que no estén de acuerdo claro que no es que se esforzó simplemente que pues no sé pues claramente hablar con un espar si ya se recuerda le conté la pasada también ese día y igual creo que fallé no era problema con mi hijo igual creo que fallé porque no hay que mezclar personal con el trabajo pero o sea era algo muy distinto porque mi hijo pues me encantó sí sí en el caso en el caso ese siempre he intentado yo mantener eso verdad por ejemplo no mezclar lo personal con con digamos con el trabajo porque en el caso mío digamos es un poquito más difícil porque libre que lleve tengo una relación verdad con Olga pues a mí me tocaba escribir las historias donde iba a ser escenas románticas con otra persona me entiendes pero yo no iba a mezclar mi trabajo con con lo sentimental también a veces que venía molesto y no lo demostraba entonces en el caso de Carito si ella le afecta por poquito verdad que es chévere que todos fueran así igual que yo digamos qué feo pero que fueran así no hombre que fueran así de todo verdad que nos complejaronos en eso pero el problema está que que pues hay ciertos casos que les afectan como por ejemplo ese día ella venía un poquito este desvelada y preocupada por el niño no sé si lo puedo contar pero más o menos lo más o menos que para que entiendan ella este tenía todo no me recuerdo si fue una noche o dos noches que tenía no dormir venía súper cansada venía estresada porque parece que sólo grabar un video y dice ah no es sencillo pero de verdad se estresa demasiado uno entonces venía estresada y cuando uno anda así hay veces que siente aquellas bromas que tal vez alguien se las hace que normalmente si ella bromea tiene que aguantar toda la broma ¿me entiendes? vale porque nosotros así somos y a mí me gusta bromear pues yo voy a aguantar la broma que me haga pero ese día ella venía un poquito molesta por lo sucedido estaba enfermo el niño igual y todo ese día todo ese caso y ya cuando todos nosotros porque me voy a agregar hasta yo yo me agregué a hacer bromas que digamos si relacionadas al tema pero no faltándole respeto tampoco entonces ella sí la tomó ya personal me alteré y me salió se salió y entonces volaron casi así es de que también una otra sugerencia que vamos a ir enfocando verdad las bromas que se hagan recuerden que no hay que ser como dicen hay que hay que levantar el ánimo verdad de los demás y a veces a lo que se trata con uno para que rían todos pero cuando hay que poner seriedad adelante todo cuando dicen comenzamos pues a la acción así es así es de que carito usted fue pretendiente de carmelo se acompañó con carmelo si o no si estoy acompañada con el manito mientras tenía pie como solo oiga oiga la papa no el que está sincero por eso cuando manejaba la papa sí ella cuando no tiene nada me dejó ajá moraleja ponga ahí a la para ajá con eso pues desde que le tocó hacer papel de interesada se sentía cómoda caro sí o no? no la verdad no porque es algo muy contrario de lo que uno en realidad es hasta lo que brotamos incluso había momentos que suardo me decía actúe este como que en realidad yo lo fue así pero si es que no es lo mismo pues perfectar actuar algo que usted no no es eso va yo nunca le dije actúe como que fuera yo le decía actúe como tú como es usted en la casa el hijo yo le dije yo le dije jajajaja el hijo es primo entonces este varias cosas que no se sentó cómoda de hacer que fue lo que sí en realidad se sentó cómoda haciendo cómoda eso primero creo que fue cuando empezamos cuando empezamos a cuando ya empecé a actuar con él a usted le gustan las las sí le gustan las actuaciones que hice con él una pregunta de carito a usted le gustan las escenas de romance no porque si ya ha sido la zona de romances con carmelo porque le bueno vamos a dejar picado el vídeo vamos a dar picado porque nos vamos a ir al cambio así de que usted ya escuchó lo que carito acaba de revelar vamos a la pregunta para el próximo vídeo nos vemos en el próximo